Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención a esta información de último momento, el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de que 42 hondureños presos en las cárceles de Nicaragua, no sé con qué mecanismo se les otorgara un perdón, un indulto o entraron a amnistía. Repito, no sabemos cuál fue el procedimiento, pero hondureños que estaban señalados hasta por cargos de narcotráfico han sido liberados, expulsados de Nicaragua y entrarán a nuestro territorio, de luego son hondureños, pero no sabemos aquí cuál será, si terminarán la condena en nuestro país o vienen en situación de libertad. Aquí tenemos un oficio que de manera exclusiva, hable como habla, lo tiene, que dice Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, oficio número 174 S.G. 2020, Teucigalpa, tiene fecha 1 de junio, hoy es 5 de junio. Señora Secretaria de Estado, tengo el honor de dirigirme a usted en ocasión de trasladar el oficio número S.C.M., ahí está la numeración de fecha 1 de junio del 2020, suscrito por la señora Embajadora Diana Valladares, Embajadora de la Representación Diplomática de Honduras en la República de Nicaragua, mediante el cual informa el proceso final de expulsión de 41 ciudadanos hondureños que se encuentran privados de libertad en la República de Nicaragua. Al respecto, esta Secretaría General tiene a bien informar a esa Secretaría de Estado que tan pronto el gobierno de Nicaragua notifique la fecha, hora y frontera entrada de traslados de los 41 con nacionales a territorio nacional, se estará remitiendo la información a la brevedad. Es importante señalar que en el listado aparece con número 42, por ahora decíamos que eran 42 hondureños, el ciudadano de nombre Wilber José Vallecío Sánchez, y que al verificar su nacionalidad con huellas dactilares, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Consular y el Registro Nacional de las Personas, no se confirmó como hondureño, y en las entrevistas realizadas por los representantes consulares, él manifestó haber nacido en Nicaragua. En este sentido, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima, licenciada Alba Consuelo Flores Ferrufino, Secretaria de Estado en el Depacho de Salud. Vamos a tratar de comunicarnos también con la Ministra de Salud. Pero también hay otro comunicado, siempre oficial, sobre esta situación que le vamos a dar lectura en este momento, que dice de la manera siguiente, mucha atención a este informe, que le damos lectura. Abogada Marta Carolina Pineda Zapata, Secretaria General, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, su despacho, estimada Secretaria General, tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que hemos recibido comunicación electrónica del Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, al respecto, se nos informa la disposición de repatriar a 42 ciudadanos hondureños recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional de la Ciudad de Managua. Es importante señalar que en el listado aparece con el número 42, el ciudadano nombre que ya lo explicamos. Queda a la espera de sus instrucciones. Y también nos da el listado de los hondureños. Vamos a dar ahora el listado de los hondureños y cuáles son los delitos. En Helberg, Misael Sierra Martínez, dice, ahí está el juez, penal, transporte ilegal de estupefacientes psicotrópicos, modalidad internacional. No sé si nuestros compañeros también nos pueden ayudar ahí para darle lectura al nombre de estos ciudadanos y también el delito por lo que estaban. Alex, Rina y también Ariela. Seguimos dando lectura. También está Jafet David Hernández Cruz. Aparece la fecha. Dice el juez número 2 de Chilatina, Denga. También dice crimen organizado. Transporte de estupefacientes. Y ahí aparece también, desde aquí hasta allá. Psicotrópicos y OSC en la modalidad internacional y lavado de dinero. Y el siguiente es José Augusto Salinas Chirinos. También ingresó el 7, no, nació el 7 del 5 de 1979. Y él fue detenido por transporte de estupefacientes psicotrópicos y OSC en su modalidad internacional. Crimen organizado y lavado de dinero. Bueno, el siguiente es José Javier Gómez Pastrana. Nació el 8 del 11 de 1972. La fecha de captura fue, de 1886, la fecha de captura fue en el 2009. Las autoridades judiciales, el juez de ejecución de vigilancia, penitenciaría y el delito es por abuso sexual. Violación agravada. También tenemos a Luis Humberto Cedera Salinas, transporte ilegal de estupefacientes psicotrópicos, crimen organizado. José Octavio Martínez García, transporte ilegal de estupefacientes. Luis Enrique Rodríguez Muñoz, asesinato, violación agravada. Víctor Miguel Ortega Ortés, transporte ilegal de estupefacientes psicotrópicos. Amadeo Galdame Vázquez, transporte ilegal de estupefacientes. Ennis Aleimi Martínez Villalobos, por transporte ilegal de estupefacientes. Sergio Mauricio Moreno Martínez, transporte internacional de estupefacientes. Melvin Claro Juárez, transporte internacional de estupefacientes. Ángel Ovidio Cabrera, crimen organizado, transporte ilegal. Hay otra lista también. Seguimos porque son 41 hondureños. Pablo. Sí. Bueno, de la lista anterior nos saltamos uno. Bueno, le damos, le vamos a regresar a la lista anterior. De la lista anterior nos saltamos a Wilbert, el número 15, Wilbert José Vallecido Sánchez, que él está detenido por abuso sexual. Y ahora seguimos con otra lista. Ahora, la consulta es que a todas estas personas no sabemos con qué sistema, si fue a través de un indulto, si fue a través de una amnistía, aunque cuando se ofrece un perdón por parte del Estado, hay delitos que entran en esta lista y hay otros que no. Uno de los delitos que no entran es la situación de narcotráfico y miramos que la mayoría es por transporte ilícito de droga y eso nos llama la atención. Lo otro que quisiéramos saber es si estas personas vienen a la cárcel de Honduras o quedan libres y solamente van a entrar a cuarentena, que es lo que nos podría contestar la ministra de Relaciones, la ministra de Salud. Bueno, pero Pablo, hay que observar algo, hay que observar algo acá importante. Miren, en el caso de, dejemos, bueno, ahí sale fecha de cumplimiento de condena. Son condenas que van bastante lejos. Llanar a Virginia Galindo Calderón, agarrada hacia el azar, almacenamiento de estupefracientes, dice, psicotrópicos y OSC. Y supuestamente la condena ya la cumple en el 2025. Bueno, aquí hay uno que la cumple el 30 de enero del 2033, que es la número 38. En la lista anterior, creo que vi a alguien que la cumplí en el 2045. No sé si estoy, ahí hay uno, mire, del 2041, dice, otro en el 2023, 2024, 2024, 2024. O sea, es bastante tiempo. No es que han logrado ni siquiera cumplir la tercera parte de su condena. No, algunos sí, porque hay unos que ingresaron fecha 2007, 2019. Sí, ahora en la comunicación oficial no explica, no explica las razones. Ahora, extraoficialmente se nos ha dicho que por la situación de la pandemia de COVID-19, por el confinamiento que hay también en las cárceles de Nicaragua, se están liberando a varias personas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si Nicaragua no cree que haya COVID? Bueno, son preguntas que todavía nos hacemos. Pero está la ministra de Salud en la línea telefónica. Muy buenas tardes, ministra de Salud. Sí, buenas tardes, don Pablo. Dígame usted.